Buenas tardes seguido de Tana por el Mundo. Tana por el Mundo se encuentra en Lumbini. Vamos a la Shanti Estupa, una de las más importantes de aquí del país de Nepal. Es una pesada onda, es la que llevo. La temperatura está a 20 grados. Se está del carajo, hace un par aquí está, pero está en el quinto cojón. Vaya pesada está tío, pero está por aquí, mira ahí está. Mira qué pasada. Ha merecido la pena andar unos cuantos kilómetros para visitar esto. Un saludo de Tana por el Mundo, Nepal.